Y venga, voy contra Silas supongo Sí, 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 este matchup lo hemos tenido ya bastantes veces Sí Vale, ¿has visto contra qué gente estamos jugando? ¿Que lo tienen? No, pero vamos, luego lo miramos y lo pongo, o sea, cuando subamos la partida lo ponemos por ahí Ahora mismo, en la esquina superior derecha aparecerá el elo, chicos Perfecto, genial Vale, pues yo voy contra un zag, zag es un matchup que personalmente me gusta mucho jugar en contra Porque es muy lento en la jungla De hecho, lo que te voy a decir es que cuando, a minuto uno así, vente aquí Vamos a hacer un late invade Vale Esto, tío, es una anécdota, ¿vale? Yo cuando jugué a Mad Lions entré de suplenta, aparte de que hablo de contenido Sí Y jugué a Scream con el equipo, con el anterior equipo de Mad Lions Y yo llevaba a zag y estábamos jugando contra Gambit Gaming Sí Que es un equipo bastante bueno Y yo empecé con zag, tío, y me invadieron cinco personas a mis picuchillos Y me destrozaron, tío, casi que perdimos la partida, ¿eh? Me sentí súper mal Luego me dijeron que no era culpa mía, que era un poco culpa de todos por no haberlo visto venir Joder Pero, tío, me invadieron cinco tíos aquí O yo empezaba en picuchillos Ya, ya Bueno, pues eso no lo he visto yo en mi vida Me destrozaron, tío Vale, voy a empezar aquí en el rojo Ok, me largo Puede que el zag empiece ahí, pero bueno, da igual Tú ya sí, ven a medio, otra vez Vale, este tío estaba empujando directamente Vale Vale, parece que el zag empieza en el azul, ¿vale? Le voy a dejar que me gane la presión Oh, my God Le voy a poner un palo aquí Le llamaré el cangrejillo De aquí arriba He puesto un guard ahí, así que probablemente vemos a zag Ojo, si no lo vemos en 30 segundos a zag por ahí Significará que a lo mejor me invadió mi jungla de bot, ¿vale? Vale Mira, aquí está Mira, zaga, ahí está Te voy a dejar un trinquete ahí, pero vamos Ahora se habrá hecho el cangrejo, entiendo ya ¿El azul o el rojo? Mira, mira, me estoy invadiendo Vale Lo puedo matar, tiene la E Vale, voy a ganar la presión O si no, no puedo rotar Pierdo todo Vale, pues cuando puedas Vente aquí porque zaga que está muerto, ¿eh? Vale Ahí está No sé por qué se ha quedado Tengo que ir Bueno, no, no hago falta realmente, ¿no? No, no hace falta Vale, perfecto Porque perdería muchísimo tiempo No sé si hay las que ha hecho ahí La verdad, pero bueno Ya quizá ha perdido la partida Prácticamente Vale ¿Le voy a coger picuchillos? No, no le voy a coger picuchillos todavía No tiene, ¿eh? Sus picuchillos no están Hay uno pequeñito solo Vale, vale, vale Lo he counterjungleado Vale Bueno, pues está completamente fuera ahora mismo, ¿eh? Sí, sí Está level 2 Sin jungla Sin nada El pobrecillo No sé por qué me está tradeando este Silas, ¿eh? Me está inteando Dani Pues si se pone tonto voy para allá, ¿eh? No, no Si es que está O sea, si ya queda 300 de vida Me ha hecho un trade Se ha quedado 300 Y acaba de volver a base, ¿eh? Madre mía Vale Pues con esto yo subo nivel 4 Puedo pasarme por medio, ¿eh? En esta wave Vale Si vienes, está muerto Tiene flash, ¿eh? No lo he gastado antes Vale Pues a ver si se hace otro trade de esos y entro, ¿eh? Me voy a ofrecer aquí para que me enganche No, te tiene miedo ahora Después de ese trade yo creo que ha dicho ¡Ups! Mira, mira, mira Está muerto otra vez Está acá arriba, ¿vale? Oh, flasheó Vale, voy a darle la vuelta Voy a darle la vuelta Vale Justo subido de nivel Vale, te va a meter la W quizá A ver, puedes pushear Ya está, ya está Vale Le he baiteado ¿Sabes lo que he hecho? Me he metido bajo torre Que me diera un toque a la torre Y entonces él se ha motivado y me ha saltado Vale, pues 1600 de oro Vale, ya tengo el early ganadísimo Nice, nice ¿Vas a divear bot? No, ¿no? Eh, no, no, no Vale No hay daño yo creo La bolín de Sonic y Taric puede parecer troll Pero no es troll, ¿eh? Ya, ya lo he visto alguna vez yo, ¿eh? Sí, sí, es muy por culera Vale, Stack no me ha invadido Sinceramente Eh, estaba deseando Que me tocase un Yasuo enfrente Porque es mucho más fácil para mí el matchup Pero es que este Silas Es como que lo está probando No sé, o sea Tira para adelante cuando no debe Así que estoy súper cómodo yo aquí Se ha acabado de suscribir a alguien en Twitch otra vez Se ha vuelto a sonar Pero, o sea Para la gente que está viendo el vídeo este No tiene stream ni nada Pero la gente se está suscribiendo en Twitch Es increíble, ¿eh? Vas camino de los mil suscriptores, ¿eh? Sí, cerca, cerca, sí, sí Qué bueno, tío Se tradean todo Vale, voy a controlar esto un poco Vale, yo me quedo medio Arriba ganamos Esta Riven es buena Esta Riven juega bien Es lo que te puedo decir Pues ya lo tendríamos Todas las líneas controladas Sí Bot farmeando más o menos Es una Jinx Sí, está todo bastante bien Esto lo voy a robar Vale Madre mía, si es que no pierdes vida Llévatelo, llévatelo ¿Yo todo? Madre mía Sí Yo que jamás nadie ha hecho eso por mí, ¿eh? Nada, es súper importante Además un jungla de Erli Como es Lee Sin Darle ese puntito de Snowball ahí Muy rápido Le voy a quitar el rojo ahora cuando salga Bien Yo tengo la presión, o sea que te apoyo Si hiciera falta Vale Igualmente Zack Ahora mismo No tiene nada que hacer O sea, está a nivel 3 Y, bueno, es que está en la mierda Y eso va al 6 Vale Contra este tipo de junglas Como Zack Que tienen un Erli bastante malo Hay que abusar muchísimo No le tienes que dar ni un respiro a Erli Sí, es que es eso Ellos van a late 100% Y tenemos como demasiadas oportunidades Al principio Cuando quieras plantear el Drake Me dices, ¿eh? Yo estoy listo ahora mismo No tengo nada que hacer Vale, pues te voy a comentar mi passing, ¿vale? Me voy a baquear Voy a hacerme los 3 campamentos Más el cangrejo de top Y empiezo a rotar hacia Dracke, ¿vale? Vale, voy a hacer picuchillos entonces Sí, todos tuyos Eh... ¿Cuánto tardo? Pues ponte que un minuto Intentando algo Muy bueno Vale Vale, pues el passing sigue siendo igual, ¿vale? Vale, perfecto Tú calcula que en un minuto Es decir, con esta wave aproximadamente Podremos rotar al... Al Dracke Quizá esa voy justito, ¿vale? Pero podemos hacerlo A lo mejor lo tienes que empezar tú solo Y luego ya me uno contigo O lo que sea Vale, sin problema Se me han bugueado los picuchillos Me sigue saliendo como que el campamento está Y no hay ni un picuchillo Eh... A mí también A mí también Vale Vale, pues mago cangrejo Pushas a wave Tú puedes rotar al... Al Dracke ya cuando quieras Y ya me uno yo Un pelín tarde, pero me uno Vale Voy a coger plaquita Y voy para el... Para el Drake Va a ser mejor Perfecto Pues ya llegamos juntos Entonces Está que está ahí Pobre tío mío No tiene nada en la jungla Se piensa que tiene unos golems Sí Está tirando ahí Con su level 5 Vale Después de esto yo tengo R Vamos al bot yo creo Vale, sí Lástima no tener calconejo Para salir ahí rapidito Ya Vale, no, esto es might No hace falta Vale Mmm... Bot, venga, vale Yo creo que... Tengo R Venga, se han recaleado Los dos a la vez además Esto puede ser torre Mira, Zaka está aquí ¿Quieres venir? Eh... no O sea... ¿Es que me la voy a ir solo? Madre mía Vale Perfecto, pues venga Toda la torre Yo creo que cae entera Silas está empujando A mí me viene a pillar 6, eh Nada, claro Le hemos hecho todo el counter jungla Perfecto Sí Vale Me ley todo eso Vale, muy bien Voy a por zona Tanqueo yo Tanqueas tú ahora Tanqueas tú ahora Vale Vale Voy a por este Tanqueo yo Y ya está Y salimos Muy bien Vale, perfecto, tío Bueno Bueno, 3-0-3 en mi caso Está bastante bien Voy a baquear Tengo 3.000 de oro en base Ok Si las como mucho coger a dos placas O sea que Super worth Ahora lo ideal sería Hacer el heraldo Antes de minuto 14 Que es cuando las placas se van Y utilizar el heraldo en medio Para coger más placas todavía Así que Mismo de siempre Esta vez fíjate Eh, o sí Es decir Fíjate que no vi ni siquiera mi rojo Voy a ir directamente al heraldo Pero creo que da tiempo Sí, me puedo hacer el rojo Háztelo, háztelo Háztelo Heraldo Y usamos el heraldo Para tirar Una torre Vale Riven ha matado en medio Perfecto Vale Vamos pa' allá Vale Si quieres empujar a la wey Yo voy Sí Voy sacándolo Aprovecho aquí Trabajo en equipo Vale Y ya se lo van a idear arriba Madre mía Este equipo está jugando muy bien Sí, sí Está bien Nos están Nos están poniendo las cosas Muy fácil Tíralo tú Ok Vale Tirarán top Vamos a ir a medio Ellos en bot igual Caen un par de placas Pero vamos Da igual Puedo pasar a este señor Quizá Sí Vale Prefiero no hacerlo Vale No es necesario Y era un poco risky Con mi herra y tal Vale Está bien Ok Voy a tirar esta torre Y ya vamos a Vamos a intentar Rotar una línea Para sacar heraldo Y demás Vamos a hacer doble pet En uno 45 Igualmente Con el dragón Eso sí Ahora con la wave Puedo matar a este señor Vale Ahora voy para allá Tengo el agro Lo paso Buenísimo Y con tu pet Tiramos aquí ¿Saco heraldo? Sí, sácalo si quieres Vale, perfecto Es que realmente Quería hacer la doble pet Pero sinceramente Es demasiado worth Sí, sí, sí Es que es brutal Tienes doble pet Realmente Sí, también Tiramos inhibidor al 13 Y no han hecho pain mid Ni nada No Ahí va el heraldo Tengo el agro Buenísima Vale Vale A ver Son cuatro Nos falta el Riven A nosotros Voy a morir aquí Esto lo ganamos Creo Creo que sí Creo que les matáis A todos Riven tiene muchísimo daño Y está pegando De gratis Jinx Nada Ah, pues GG Madre mía Zack Es que pobrecillo El Zack Le ha caído una Vale A ver Terminar aquí Es una locura Realmente Pero Una torre quizá Yo voy a salir a dragón Y dragón a bot Es lo que voy a pedir Sí, la verdad Es que sí Buena, tío Hay que pedir Que se vayan de ahí Es que si la quieren defender Ellos la van a defender Ha dado 112 de oro El Zack Este overextend La verdad Es que se hacen Todos los celos Sí, eso es cierto Vale Pues esto va a ser Un drag En tu bot Vale Yo no sé El equipo Si nos seguirá Ah, ya Pero bueno Yo creo que da un poco igual Pero lo llevo directamente Sí Venga Vale Iniciamos Cuidado Que no sabemos Donde está todo el mundo O sea Tenemos tanta ventaja Ahora mismo Que lo podemos hacer Está muerto, ¿no? Creo que sí Las curas Sí, las curitas Tiene un sustain Es verdad Es verdad La combinación Esta Sí Bueno, Dan Igualmente vamos a tomar torre O sea que Sí, ahora mismo tenemos tanta ventaja Que realmente Podemos hacer lo que queramos ¿Sabes? ¿Cuál han hecho open ya? O sea que está nivel 6 Y no ha dejado de jugar En toda la partida Es una locura Es una locura La que le ha caído Vale Silas tiene mi R Tiene una mascota También Muy vaya Tienes mi W He caído ¿Ha flasheado la zona? Eh, creo que no Ojo lo que ralentizan aquí Oh, qué buena pompa Muere, muere Buenísima Vale, nice A mí no me copia por ahí Vale Me va a salir de aquí, tío Antes de que la líe Y ahora cogemos top Y ya está Ok Vale, necesitaría 150 de oro Voy a coger en top Antes de vaquear Para el Zonia Sí, esto ya está Hecho Esto es muy de libro Esta partida Lo que está pasando Está siendo Medio tiramos inhibidor Bastante técnica En todos los aspectos Y me sorprende que En este héroe Estén más o menos Haciéndolo bien ¿Sabes? De hecho, incluso El que lo ha hecho mal Ahí ha sido yo Porque se me ha ido un poco A la cabeza de ideando Pero realmente Tienen conocimientos De eso Qué pesado ¿Te va a querer entrar? No, no Si me entra le insta mato Eso te debería recalear ya No, no recales entonces Estamos todos aquí ya Y creo que Y sigo atiendo cronómetro O sea que realmente No necesito la activa del Zonia Pues venga Vale, yo creo que con esta wave Vale Voy a borrar a Yasuo Ola Creo que le mato igualmente Ola No puedo creer Vale Tengo pet de Yasuo No he podido curarme Te voy a ver Tira el cronómetro al principio Muy buena Dani A ver Se les está cayendo la base O sea que Seguida Seguida extendiendo Eso ahí Oh my god No creo que pueda hacer nada Pero si Se les está cayendo la base Vale Y no pongo a goerme Nada Dos torres y medio Nexo Pues genial Pobrecillo el Tari A lo mejor muere Mira 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 la Regings La Regings Uy Vale Pues tenemos Drago Nasr Con cuarenta y pico O podríamos simplemente Aguantar ¿Qué ha tenido su setup? ¿Cómo han aguantado? Sí Es que es eso Zag Tari Y Zona De locura Han hecho un engage Zag saltando Con el stun de Tari Y justo cuando ha impactado Ha stuneado Y ha tirado la R Realmente el engage Es como perfecto también Sí Y con lo por detrás Que van De eso sale bien Mira vuelven a engañar Vamos a ver A ver si te cura alguien Bueno Te curo Te curo yo Vale Han gastado todo Mira 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 Ha sido Cuadra No No Ha sido Doble Triple Creo Sí Bueno pues aquí acabaríamos Está bien Igualmente 5 2 10 6 2 3 Sí Bastante bien Pues GG Claro Sí No 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 Sí No 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 ¡Gracias!